Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César González y este es otro video sobre, en esta ocasión, la epistemología. ¿Ok? La epistemología, primeramente, puedo decir que es una rama de la filosofía, o parte de la filosofía, que se encarga de la teoría del conocimiento, ¿ok? Su estudio es muy importante para toda persona interesada en la generación de conocimiento científico. También, si aspira a ser un miembro activo de lo conocido como comunidad científica. Entonces, pues, simplemente es decir que la epistemología, la ciencia, podríamos decir, que se encarga de construir, fundamentar, entender el conocimiento. Posteriormente, estaré hablando sobre lo que es el sujeto y objeto de estudio. Son parte, de hecho, de lo que es la epistemología, lo que estudia. De hecho, y podremos mencionar qué es esto en los siguientes videos. De hecho, te puedo dejar un link en donde puedes encontrar esa definición de lo que es sujeto y objeto de estudio. Ok, entonces, simplemente es entender que consiste en la epistemología en una especie de red en los que relaciona problemas, los temas en problemas, enfoques, tiene un método, autores. Y conviven estos sin que exista una hegemonía por parte de alguno de ellos. Por último, quiero terminar diciendo que la filosofía se relaciona con algunas ciencias como, pues, lo decía anteriormente, filosofía, psicología, sociología. Y, bueno, también con la lógica y la metodología de la investigación. Al igual que, como mencionaba anteriormente, el sujeto y objeto, tengo otro video, o tengo más videos sobre la investigación científica o metodología de la investigación para poder entender cómo realizar una buena investigación. Entonces, esto simplemente es lo que sería la epistemología y, bueno, te invito a que te suscribas a este canal, les da like al video y, posteriormente, estaré subiendo más videos como este para resolver tus dudas. También me puedes dejar comentarios en los que me hagas preguntas, ya que yo estoy investigando psicología y, pues, te puedo dar alguna solución a alguno de tus problemas. Si no lo sé yo, como lo había mencionado, tengo muchos maestros que me pueden ayudar y parte de la ética de la psicología o de un psicólogo es ayudar a las personas. Entonces, te invito a que te suscribas. De mi parte sería todo. Soy César González y hasta la próxima.